En Bogotá se realizan por estos días jornadas para incentivar a los motociclistas a usar cascos certificados. Le llaman Cambiatón e intenta romper el Guinness Record recolectando 10.000 cascos usados. Solo en Bogotá este año han muerto 140 motociclistas en accidentes de tránsito, muchos de ellos por trauma craneoencefálico que podrían haber evitado o mitigado si usaran un casco que cumpla los parámetros de seguridad. Muchos conductores continúan usando estos cascos que ya no cumplen los parámetros de seguridad y en caso de tener un accidente pueden sufrir una herida grave o puede ser fatal. Nosotros hemos hecho estudios y de 100 accidentes el 80% se hubiera podido salvar a esa persona si hubiera tenido un buen elemento de protección o un buen casco. Lamentablemente sí, uno ve muchos accidentes y son por cosas que no se protegen. Y de verdad vale la pena porque la vida vale más que tener un buen casco. En Colombia hay tres referencias de casco certificadas por el Ministerio de Transporte. La recomendación de las autoridades es cambiarlo cada 16 meses. Es una reflexión para entender que tenemos que tener una responsabilidad frente al autocuidado, entender que todos somos actores de la vía. Hoy casi 8.000 personas están perdiendo la vía en las calles. Muchos motociclistas reconocen que hace falta más pedagogía sobre el uso adecuado de este elemento de protección. Es muy importante tener un buen casco de seguridad porque está en riesgo nuestra vida y pues es como nuestro chasis. Tomando conciencia de la seguridad, ya uno de 380 que pues supuestamente garantizado pues para Dios nos lo quiera pues tener por ahí un accidente. Quienes deseen cambiar su casco pero sobre todo comprender la importancia de usar uno que cumpla con todos los parámetros pueden acercarse a Corferias hasta el 4 de agosto.